Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un unboxing donde vamos a mostrar algo que llegó el día de hoy. Estoy muy feliz y muy nerviosa y ansiosa de tenerlas en mis manos y verlas una por una porque son realmente las que quería hace rato. Y bueno, la verdad que gracias a esta empresa proveniente de China tan conocida que, bueno, lo hizo posible. Así que vamos a ver. ¡Qué bueno! Ya me estoy poniendo... ¡Ay, mirá! Me mandaron hasta una notita. A ver si la ven. Love you, hope you, happy ever day. Como amate, ten fe en ti y ten un día feliz todos los días. ¡Hermoso! ¡Ay, de China! Vamos a ponerlo acá. Ahí va. Esto lo ponemos así. Bueno, así. Ahí va. Miren, llegaron para su disposición, para que las utilicen en los streaming, tarot en vivo. Y los videos ahora las voy a reincorporar a full. Las tarot que tanto quería tener, que son las Rider White Holograma. Bueno, qué buenas que están. Vamos a abrirlas. Vienen súper selladas. Esperan a romper la caja. Ahí está. Ahí va. Miren ya la caja. ¡Oh! Están buenísimas. Bueno, acá explica el tarot de dónde provienen las Rider White, que son claramente de la Golden Gown. Vamos a verlas. ¡Oh, qué emoción! Me encantaron. La verdad que estoy súper contenta porque no se consiguen en mi país. Bueno, acá viene con un librito de instrucciones. Bastante, bastante pobre y está en inglés. Así que data para que tengan, por si no saben inglés o bueno. Es muy, muy básico. Pero bueno, está. La cajita. Como les dije, tiene hasta holograma. Me encanta, Dios me encanta. Hermosa, hermosa la simbología, la sacerdotiza en la tapa. Hermosa, la cajita. Y acá están. Vamos a cortar acá el plástico que trae. Para proteger. Ahí va. La primer carta, la rueda de la fortuna. ¡Ay, qué lindas que son! Están. ¡Uh, guau! Bien consistentas. Así bien duritas. Un cartoncito duro. Muy lindo de... No sé si las ven. Están re guay. Hermosas. Bueno, acá estoy poniendo los arcanos mayores. Rueda de la fortuna. Acá sale eldos de bastos. Acá está el loco. Ya después las voy a ir separando. Así tengo los arcanos mayores separados para la próxima lectura que voy a hacer ahora. Rey de copas. ¡Guau! Pero son... Tienen su peso, ¿eh? Muy buenas están. La verdad que estoy súper, súper contenta. Acá está el mago. Miren lo que es este holograma. ¡Vuelvo loca! Ahí está. ¡Qué genio el mago! No, no. Una calidad. La verdad, gracias. Empresa de compras provenientes de China. Hiciste, en realidad, uno de mis objetivos de este año. La verdad que tener estas cartas. Igual, obviamente, quiero tener otras. Pero bueno. Las Raiders son tan asertivas. Y bueno, sé que a ustedes les gusta. Y estas son preciosas, la verdad. Me encantaron. Súper hologramas. Bueno. Espero que les gusten. Espero que las aprovechen. Miren lo que es la torre. Increíble. Increíbles esos colores. De holograma. A full ahora con los super chat, me imagino. Miren. La estrella. Me encanta. Me encanta. Bueno. Espero que les guste este streaming. Si es así, denme ese apoyo con ese super like. No se olviden de suscribirse a mi canal. Activar campanita. Si van siguiendo todo el contenido que voy subiendo al canal. Claramente voy a seguir subiendo videos de expareja. Y este año voy a subir muchísimas otras ideas que se vayan presentando. Así tienen mucha, mucha data. Les mando un beso enorme. Esperen que las voy a poner así. Esta voy a dejar arriba de todo. Que es el 2 de copas. El amor recíproco. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Denme el like. Por favor. Ahora sí. Sumamos muchos, muchos, muchos likes. Y hacemos mucho, mucho contenido. Los espero en el próximo streaming. Tarot en vivo. Que va a ser el viernes. Así que bueno. Un beso grande para todos. Y para todas. Hasta luego.